muy buenas chicos qué tal estáis truñetazos aquí os traigo este lunes club selection aparte un poquito especial gente porque han puesto un tipo de moneda distinta en my club aparte de tener gp y la moneda estrella que es la de pago así que lo voy enseñando chicos aparte del club selección del real madrid atlético de madrid bayern juve que está bastante bien así que vamos a ver los chicos bueno tenemos la caja la box draw ya hay que un gps vamos a ver que los jugadores que nos toca así que bueno nos toca que hay perdonarme bueno messi oblar ramos suárez casemiro ya sabéis lo que hay aquí por aquí chicos y de esa barán ya lo tengo si os interesa alguno ya sabéis charles de ninguno muchos gps así que también os recuerdo que ya está el pez lite chicos ya podéis bajaros el pez lite my club gratis vale chicos así que a todo aquel que le guste ha bajado luego correr y lo veremos por aquí es igual y si nos enfrentamos a la gente así que aquí tenéis vale quiero informar lo que hay chicos que es interesante mirar esperas tenemos aquí información cositas nuevitas vale mirar ahí veis ese color a lo de primera hora aquí tenemos mirar hoy es día 7 los destacados de esta semana que lo tenéis fijar todo lo que han puesto desde aquí todo para arriba de nuevo bueno ya sabéis le el mar de madrid el atlético madrid bayern y yo vale estos son los que tenemos aquí aquí tenemos las paris lee que la voz draw vale que se informa te informa de la caja te informa que ha puesto acá en puesto de la madrid aquí vale lo tenéis el elético de madrid para agradeciendo y esto es el bayern múnich que también tiene muy buena calidad jugadores ya sabéis que cuidado que hay nivel aquí la juventus con el bicho el gran bicho máximo goleador de la champions el sumario de max de ahí detalle que tenemos chavales así que el evento que es el madrid y el partido de madrid está bastante bien después tenemos las copas desafíos que ya sabéis el lichalenger acá la contaré lo diré tenemos dentro que aquí te dice te dice los entranos que ahí está que es la con así que mira el tiempo que está tenemos toda la información la team street challenger ahí está se acelerará con diferentes copas de desafío en línea calidad de equipo requerida participa en cada copa será distinta vale así que bueno si quiere jugar la copa de desafío en el juego está separada de los niveles que yo hago ahí puesto un montón de tiempo la de 2.999 3.999 y 4.000 para arriba no me gusta aparte tiene muchísimo más tiene muchísimo hámplica la week street challenger o challenger como quiere llamarle challenge participa esta semana en campeonato de copa de desafío en línea que se cerrará por tiempo limitado en cadena tres victorias consecutivas en campeonato para recibir un representante especial black ball como recompensa de la primera vez vamos una bola negra para decirla creo que está hecho mal para mí no está bien hincha pero bueno y la rock y challenger deberán cambiar esta por esta esta poner una bola negra para tirar pero esta pues te pone una leyenda yo pondría leyenda en la otra para que la gente o sus tres partidos y aquí ponía la bola negra pero bueno mejor está para nosotros sociales mejor está para nosotros gente es mucho más interesante así que esta es la rock y challenger en la challenge perdón que ya sabéis que está de igual si lo ganas lo pierdes hay que jugarlo lo juegas y te dan para tirar una leyenda venga regalos con a mí está bien que este juego tiene que hacer eso porque no tiene nada no juego completo es una actualización después lo más destacado esta semana aquí está consulta a continuación detalles de los eventos disponibles esta semana en my club el 25 aniversario de campaña que han puesto también chicos que van regalando cada semana a un jugador por entrar messi abajo ahí guild from messi ahí están dando jugadores vale chavales vamos viendo lo poquito a poco ahora os contaré la campaña de lanzamiento del programa de puntos que este es el nuevo esto lo voy a contaros se llama fútbol fútbol point gracias por jugar a pes a fútbol pes 21 nos complace de comunicarte de anunciarte que ya puedes usar el programa de puntos de fútbol introductor y pes 21 nada tienes que vincular tu cuenta y de vale gente si las vinculadas genial si no tienes que vincularla que eso se puede hacer opciones de antes de entrar en my club en opciones del sistema lo que creo que es el primero de los tres opciones que hay y ahí podéis hacerlo vale chavales y la vincula y si no pues entréis aquí en el sitio de sitio web y vincula directamente ya simplemente tenemos la entrada de mil monedas campaña especial de sesión que nos dan de mil monedas vale a lo contrario de todo lo que estamos dentro no vamos a cambio del bono de sesión de diario que ha cambiado que lo que preguntaros si os acordáis el siguiente sesión nos agregaban el día 1 mil 500 gps el día dos objetivos de recuperación de resistencia 12 30 monedas my club el día 3 el día 4 mil 500 gps el día 5 que tiene ejemplos de recuperación 12 día 6 30 me club el 17 mil 500 gps otra vez y el día 8 objetivo de recuperación de resistencia 12 y el día 9 40 monedas gps pues ha cambiado ahora está todo eso más esto los puntos de fútbol los son los de fútbol points quedan 300 monedas el primer día vale el día 4 otras 300 el día 7 otras 300 y así sucesivamente vale chicos aparte de conseguirlo en otros sitios vale vale todo esto es lo que tenemos lo que tenemos por aquí mira verás que lo veáis a entrada los 10.000 de gps por la sesión estos son diez mil puntos de fútbol vale gente si encima vincula cuenta y de os darían creo son tres mil puntos más vale que esto vale para canjear no después te regalan cada semana esto vale la campanación aquí tenemos adiós a la albercia donde estaba todo como va el tema ahora que esto te van de bala creo que un mes y otro día otra semana creo que es así sucesivamente le acogemos todo ayer le díbal a la que está sobrevalorado aquí esto que yo si no te vas a tienda my club y entidad me que no solamente teníamos ante monedas my club vale para tenemos puntos de fútbol esto es que vinculando tú como tú con la mide veis y podéis con esos puntos esas monedas podéis conseguir ves puntos de 1500 puntos pide lewandowski con 26.000 puntos a pil lo que el primer cliente se quiere pasar el equipo ver campo 26.500 puntos el verna carta robson el medio centro y rival los rivales dura 181 días y que no tienen pensado dejarlo y los demás irán cambiando supongo de nueve días esto es lo que así que es interesante es algo nuevo se consiguió cuando más de ahí fuera de aquí o dentro de aquí más de 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 my club y haciendo objetivos ahí lo tengo arriba a la derecha que están mis puntos punto de fútbol 10.000 que queréis que quieres esforzar aquí pues mira compres alquilini por ejemplo oye está bien y pues lo dan diariamente a los que están de barcelona por ejemplo ahí tenéis por dos mil puntitos os regalan la equipación del fútbol club nacional 2009 dura de 181 días que ellos y ellos aparte de poner barcelona pondría el presupuesto de juve y se puesto los partners juve manchester es decir se ha puesto todas las camisetas del partner de varios años para que la gente pueda elegir una y que voy a implementar su equipación vamos no sé no solamente de barcelona y también podéis comprar que esto si me interesa a mí por ejemplo pues habilidades que voy a comprar ahora mismo voy a comprarme esto es el problema que veis el proceso de verificación de economide no está disponible debido al economide no sé por qué no me deja vuelve entrar más tarde supongo estar algo pasará así que no puedo pillar nada supongo será entre unos días que hasta este activo digo yo así bueno esto es una opción más que tenemos que enseñaros chicos vean que tenéis la ley lo que enseñaron y perdón esto no es aquí esto el fútbol league esta es la que de lo que sigo ahí tenemos el más de siempre este es el madrid de madrid al otro de madrid y nos vamos a la copa de sección línea tenemos la copa de sección línea de siempre la de vapor puntos aquí la tenéis que ya solo hay tres ya está la de 1999 tenemos la stick challenger que es donde digo yo aquí querían cambiar el premio pero bueno mejor para nosotros aquí está de alguna manera de si ganas el partido en los tres partidos seguidos así que ve ganar los tres partidos te dan una manera de poner la tirada de leyenda para que la gente la juegue pero mejor mejor así que no digáis nada a nadie silencio y no digáis nada a nadie vale te damos de plantilla que va acorde con los club selection que tenemos ahora mismo para elegir para que se quiera ganar también por cada partido mil puntos de entrenador vale esperamos que no hace falta aquí el chico ahí está el bono de plantilla y aparte te dan más gps bien esa es por un lado y de aquí esta es la interesante la rocky challenge que la rocky challenge es la que os digo da igual es muy amistoso si lo ganáis lo perdéis solamente con jugarlo vale chicos que os dan una tirada de una leyenda vale y ya está hay que hacer nada más es así que se lo vamos a jugar ahora después para que veamos el partidito y lo vamos viendo y esto ya la jugamos vale después tenemos en versus com que esta la juego yo bastante esta vez un poco castaña pero bueno tenemos que lo bueno que tienes que mirar te regalan aquí tragan dos entrenadores de cuatro mil puntos que tienen genera para que los guardados ahí vale va por días si dais cuenta está acaba el día acaba un día y seis horas está empieza en un 10 y son las cuando acaba esta empieza de estrellas y está bastante en cuatro días mal chicos así están bastante bien así que son siempre tienes ahí para ir a los jugadores exactamente lo mismo igual dos de cuatro mil puntos de experiencia y está lo mismo y si más nivel 2 que de dos estrellas que no nada es dificultad son muy malos pues hasta seguirlo como digo yo lo que tenéis de otra plantilla afloja de tres estrellas por seguir mejor a algunos jugadores o vale perfectamente vale son muy flojos son tres partidos un castañón pero bueno lo dejo que metí un gol reje atrás un poquito y fuera vale chicos así que no está mal por ese sentido y lo de la moneda bueno pues el principio de algo diferente iremos viendo lo que pasa supongo que va con el ida y claro tengo que incluir el ida no puedes comprar nada no sé es un poco está activo unos días vale chicos aquí al asunto que es donde está lo interesante vamos a ver lo que tenemos de el diva y nos regalan creo que la semana que viene o no sé si creo que así entre regalan a messi y así sucesivamente vale chicos bueno vamos a ver lo interesante que tenemos aquí al real madrid a que nos han puesto aquí está ramos chicos la chata de gramos ahora tenéis la verdad que no es muy grande porque es un pepino de jugador ya tiene 34 años pero así que todo es una bestia es un piezo de central y aparte lateral derecho de poder jugar por si hace falta vale le ponéis defensivo hija y chavales no muy rápido pero no es tronco es un jugador tiene un buen salto de cabeza hacia 96 de las 6 se han puesto cuatro puntos están muy bien chavales se han puesto 8 bastante curiosos y los demás y están igual de un puntito 2 gran central gran jugador un buen pase bombeado atragante extra y la verdad que encima aquí tiene multa habilidades interceptador marcaje despeje acrobático capitanía espíritu de lucha tiene un pase profundidad un buen pase largo un cabeceador ya sabéis que ramos brutal casemiro que encima está en b que lo bueno de casemiro yo lo tengo ahí y muy bueno también es casemiro un jugador es tipo protector no es muy apenas de su sitio de su zona no es un tío que se intervenga mucho arriba así que siempre punto por detrás no como voy a ir a por ejemplo que te dice a subir entonces bueno tenerlo ahí para defender y que hace estático en esa zona vale te voy a tener central pero no hay días más no es tan bueno pero bueno de trasera del apuro su subida de puntos sube este nivel 20 pero si doy cuenta pues en donde han sido bastante ha sido por ejemplo de 88 93 en actitud defensiva y lo veis que está bastante bien la agresividad y lo demás bueno pues dos puntitos más o menos entonces bueno resistencia a gustar el gasemiro tiene 94 de un físico bastante bueno un buen salto de cabeza dos puntos de 90 muy cabeceo 85 su regularidad 7 de 8 que son muy interesantes y 28 años muy bueno me gusta mucho que mal que malo tiene que se miró que para mí no lo tiene ya que se han arreglado tiene un pase raso de mierda pero lo tenéis buen pasado 86 que falta un equilibrio para conducción pero tiene un buen paso y un buen pase bombeado y ahí está tiro a la distancia para ti hace fordaria creo que casemiro tira ascendente pase en profundidad ya sabéis pase bombeado bajo muy bien picardía para las faltas marcaje es muy bueno para marcar jugadores interceptador muy bueno si tenéis pasa el primer toque os viene el pelo vale chicos así que muy completo benzema un clásico gran jugador ese que para mí benzema no es un caza goles no no son caza goles benzema yo veo más jugador de huecos o incluso o incluso organizador porque es lo que hace organiza el equipo hace aperturas bajan recibir sabéis que nunca estoy de acuerdo con esto de conami que pongan caza goles a benzema porque no es un tío que se desmarque hacia hacia el gol lo que hace siempre viene a recibir así pero bueno cuando iba a su hora su vez tiene 21 ya tiene sus 33 años pero bueno es muy bueno benzema en control de balón han puesto cuatro puntos más que está bastante bien actitud ofensiva 90 va bastante muy bien dos puntitos en base de la subencia es muy bueno creo que pase bombeado es algo mejor pero bueno finalización 88 han puesto dos puntos si doy cuenta por lo demás 23 puntos no mucho más mucha inspiración bastante bien con una estrella avanzar regateando y dos de pase raso habilidades porque sabéis que benzema no le faltan habilidades de más de primer toque yo le pondría pase el primer toque porque si lo tiene lo tiene es muy bueno de unos pases a consacrar el madrid en la contra da unos pases muy buenos a la primera después la de las bases muy buenos muy completo con momentos cosas muy 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 interesantes y su regulidad muy muy buena de 7 de 8 chicos vamos a parar ya sabéis que es muy rápido no nos está haciendo una campaña este año está en c pero para muy 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 bueno chicos en el juego es brutal que pena que esté en cero tenga o b porque es buenísimo 91 luego de a 68 la verdad que está no está jugando nada bien sin ramos en otro montón 1 91 sube hasta el nivel 30 y 93 perdón era 27 años fijaros su velocidad 88 de velocidad es un brutal chicos es brutal me parece tremendo sujetada pues en donde más han subido siendo operación de balón 95 5 puntos y por lo demás dos puntos por estar más o menos porque es un jugador que está muy arriba 91 puntos sigue de media pase bombeado de un pase bombeado después sus habilidades todos son todos un defensa marcaje aceptador calizador para siempre muy 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 bueno cultura fatal está fatal este año está haciendo cada cagada que no veis en un poquito partido lo tenés muy flojo pero desde hace un buen portero 1 92 metros de portero las que por arriba las coge casi todas yo gente que me enfrento a ellos que tienen a cursuras las para todas tío de por arriba va no va mal pero bueno la chetada ya tenéis en un punto por estar menos cuatro grandes coberturas y hoy es bastante completito le falta resistencia es muy flojo 61 de resistencia pero bueno por todo defensivo le falta para todo un por bajo y esta chavales sube tener 22 y no tenemos novedades que han puesto nuevas son todos tenemos aquí que normalmente nunca pone me parece muy bien que los pongan ya es hora así que modric aquí tenemos el crack ya con su edad que ya tiene 35 años pero bueno me parece muy buen jugador ha perdido algo de fuerza si me da cuenta no tiene apenas la fuerza algo de equilibrio mirar los de 86 como tenía siempre no tanto de equilibrio muy buen pase raso muy en cambio de ritmo lo que tiene de modric 84 aceleración está el cambio de ritmo me refiero sube tener 20 más la han puesto achetada por un puntito donde más subiese un pase bombeado 89 a 93 y poco más chavales inspirar muy buenas pases en dos estrellas de pase raso 2 de pase bombeado y habilidades pues todas que te pone un medio centro chicos un buen medio centro con pase al primer toque de los dos pases en profundidad centro con rosca que pega muy bien con el exterior interceptado se hace muy bien modric capitanía muy bueno modricios asensio menos mal que ponga asensio aquí lo tenemos éste lo han hecho tipo creador de juego para mí no es creador de juegos asensio lo pondría como modric organizador o jugador de huecos no creadores de juego pero bueno bajaría recibir mucho ya lo sabéis su realidad 6 de 8 su realidad 6 de 8 ya sabéis que de la lesión no es el mismo sube a este nivel 31 24 añitos no sube mucho 50 lo veis para ser tan joven eso sí buena velocidad tres puntitos ahí en aceleración de 88 91 también han puesto bien muy rápido buen pase raso buen control de balón buen regate asensio habilidoso por azurda finalización 85 3 puntos potencia de tiro 92 tiene un chicharraco de tiro e hicieron inspirar tiene todos menos le falta una estrellas en pase bombeado muy completo y su habilidad es la verdad que muy buenas en la manga para las segundas partes de la polaridad te puede jugar de media punta así que creo que es un sitio en los extremos de la banda para la gente mendí pedazo lateral derecho parece muy bueno muy rápido creo que para mí yo le pondría más en recuperación de balón que lo que tienes mucho y agresividad en un tío fuerte no te va a hacer no está fácil de él velocidad ya sabéis que es brutal es muy rápido y muy ágil los tres puntitos por estar le han subido bien la resistencia por un tío aguanta bastante pasará sólo en 75 no sé tan malo en pase raso no veo tan mal no lo sé si tan malo pero bueno tiene un chico joven tiene 25 años sube hasta el nivel 30 muy bueno y su habilidad pues su habilidad es cortada para si cruzado el pecho cuántico espíritu de lucha que le pondría interceptador porque corta mucho la parte de 100 mil estas novedades que tiene por ejemplo en puesto de esos jugadores nuevos no está mal nos vamos al tío de madrid vamos a ver que tenemos al tío de madrid o black porterazo hicimos tan bello tengo un normal es muy bueno muy 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 bueno su chetada pues la verdad que no puede ser mucha un punto por estar más o menos dos en el estudio de portero y una en despejar es que buenísimo es que un portero de 92 con 27 años sube a tener el 23 me parece muy completo un buen potencia de tiro un buen salto con este físico igual portero defensivo le falta para todo un por bajo pero bueno si lo ponéis y es brutal en los blancos del mundo felipe está jugando muy bien en el brasileño con el eléctrico de madrid fiar a 90 gran puesto de 31 años nivel 22 sube tiene mucha fuerza y lo veis y un buen salto 7 puntos chicos 7 puntos le han puesto de salto de 90 a 97 una chetada ahí en el estudio defensiva 87 91 también cuatro puntos muy bueno en la operación de balón la ha hecho muy completo fiar de la ciudad del 90 y 95 bicharraco el ancho sube este nivel 22 cuidado un 91 no se queda tan alto joder no es muy rápido pero cuidado este bicharraco de chavales con otro físico 90 resistencia 88 con 90 muy buenos chicos destructor a destrozar le pones alguna cosita que los interés se calizó la util puesto interceptador después de matigo marcaje por ejemplo pues y genial chicos un buen muy bueno tripier pedazo lateral derecho muy bueno está jugando muy bien madrid me parece muy bueno bajito muy brilloso un buen pase tiene un golpeo de faltas muy bueno también su chetada fijaron en pasar a esos 80 y 88 7 puntos va bastante bien y cuidar resistencia también muy completo miran expirar le falta solamente va a estar regateando porque no es muy rápido pero me va bastante bien le falta o de fuerza porque también de unos 78 pero va muy bien chicos no está mal en ciudad también sabe que el central este y lateral derecho también te puede jugar perdón así que no tengo a mal 87 parece más bajo de uno es sube tener 24 no está mal la chetada pues tres puntos por estado cuatro que está bien para ese tipo de jugador tiene 29 años que no es muy mayor y la verdad que no no está mal chicos algo lentillos 37 pero bueno si lo ponen 81 82 ya se puede defender una muy buena fuerza buen salto buen cabeceo pero está mal chicos le falta habilidades que se hacen mucho un jugador le falta más le falta por ejemplo desde aprobático le falta espíritu de lucha marcaje interceptador que se adelante al balón eso le falta bastante hace mucho pero bueno no está mal chicos no está mal correa este pequeño diablo con correa muy juez jugador de hueco siempre dice el espacio muy rápido muy habilidoso mira la inspiración de bazar regateando la chetada pues bueno son 34 puntos por estar 50 un poquito más por ejemplo en velocidad de 82 88 6 puntitos y bueno no está mal este correíta 171 a esta nivel 30 sube tiene 25 años habilidad después de ataque con regate algún pasito en profundidad no está mal jugando bastante dentro del medio campo o aporten por las bandas y bueno estamos chicos vamos a torreira el ex jugador del arsenal sube este nivel 31 me parece muy muy ágil este tío lo bueno que tiene torreira para su medio centro aparte que lo tiene pasen por el pase al primer toque ahí está mirarlo y es muy bajito 66 y el vent era muy bueno en el 20 y me acuerdo era muy bueno de operación de balón seis puntos la han puesto está bastante bien de 83 a 89 está muy bien es estetada tres puntos por lo demás muy interesante fijaros en equilibrio tipo destructor y encima tiene una estrella en inspirar el pase raso y uno en pase bombeado que es un buen equipo que tiene buenas habilidades entonces en el centro fijaros no está mal el pretoruche detectado el marcaje no hemos dado costa este es un clásico de atlético madrid ya de 32 años está con flujo por sus lesiones después tiene coronavirus creo hombre de área tío fuerte con mucha adversidad y lo veis 95 adversidad también es muy rápido ahí lo tenéis no puede subir mucho tampoco porque no es un jugador que sea de muy habilidoso arriba en habilidades de velocidad pero no es típico toca cojones como digo yo delantero atrasado ahí está eso sí todo cojones así que bueno ahí tiene que costar 88 que es alto y ya está chicos yo feliz de la perla de ético madrid como siempre digo y siempre tiene una perlita y bueno este gran jugador creo para mí su realidad su regularidad mayor pero es muy hábil sube hasta nivel 40 cuidado este yo a feliz de 21 años así que muy bueno pero bueno pero de juego es una habilidad muy específica y tiene que al juego creo que más organizador creo que más eso que organiza el equipo pero bueno está puesto ahí sujetada no es muy alta como está 87 y no es tan joven sube mucho ambos todos puntos en ataque ofensivo y dos puntos por lo demás pero estoy viendo chicos lo bueno de inspirar avanzar regateando en pasar a esos dos estrellas y fijaros mi habilidades de regate lo que me gusta tiene pasa a primer toque chicos eso es muy interesante para dar el pase de espalda tienes pura también esto es muy bueno picardía para las faltas para decir mirar y tenemos días y muchas ideas de regate así que no está mal no está nada mal nos vamos al bayern equipazo también el bayern en campaña favorito para champions con su gran noyer porterazo chicos y siendo un porterazo 34 que tiene pero es buenísimo yo gente que juego contra ellos yo ya pasó tuve el 20 pero con gente que juego ahora para muchísimo portero ofensivo me gusta el perfil libre sale muchísimo a despejar de una de 7 de 8 así que el que cheta de amante de jugador pues la verdad que es muy poco dos o tres puntos por esta un poquito me ha puesto a matajar de 90 y 94 pero brutales ya está en 92 gente es una bestia 97 99 de 26 98 y para todo por bajo para penaltis capitanía es brutal pedazo de jugadores son los mejores que están y los mejores jugadores aquí en este aquí el bayern y los demás pero nada más kimmich que está lesionado pero es buenísimo yo tengo el otro que me tocó y es buenísimo de lateral derecho va genial medio centro de defensión va muy bien con lo pequeñito que es buen pase raso buen pase bombeado buen equilibrio mucha resistencia me parece tremendo jugador no es muy lento parece lento pero 81 se sube un poquito bastante bien la chetada no es muy grande porque tiene muchas habilidades 34 puntos por estar chicos es una bestia e inspirar de 2 de pase raso de pase bombeado 25 añitos muy bueno y después pasa el primer toque los dos pases en profundidad pase cruzado despeja acrobático capitania vaselina es que es tremendo fija donde juega miras arriba sus colores pero c81 es muy bueno me parece muy muy bueno me abrí extremo derecha o extremo izquierda de jugada por dos bandas muy rápido muy peligroso sube a tener 29 regularidad 7 de 8 que es lo interesante este jugador su regularidad está en encima tremendo aceptada pues no muy alta un punto dos por estar porque cabrón es que tiene de todo 89 y encima es un jugador joven 25 años extrema político inspirar dos estrellitas y dos estrellas en pase raso y dos estrellas en base bombeado fijar a sus habilidades tiene que va para ser el primer toque que me parece genial pero extremo muy bueno el centro con rosca buenísimo para contraron descentrando pase largo estos tiros de larga distancia cañonero muy bueno que me parece muy bueno yo podría por la izquierda para cañonero hacia la derecha o si le vea como el exterior centro con rosca como hace modric con la pierna derecha buenísimo día nada más a ne aquí estaría andona mucho en el bayern muy bueno me parece muy incisivo es muy pesado porque es muy rápido 20 es que es muy rápido fijaos en su velocidad 98 y su aceleración es espectacular es un jugador que no tiene mucho dato físico pero de un buen equilibrio se trata pues no mucha pero bueno por ejemplo en regate 87 92 son cinco puntos que están muy bien por lo demás 23 puntos por estar en regole a 68 está en b que es lo bueno y tratan metiendo goles y estrellas verifico sólo juega por la banda y un pelín en media punta si lo pones ahí y su habilidad después está hasta el viento que encima tiene pase levanta primer toque en la manga bastante bueno pues he dicho que los mejores suele central lento pero bueno 195 estipo central destructor una bestia buen salto de cabeza con esa altura un cabecido de 94 92 de agresividad 90 y una actitud ofensiva defensiva perdón recuperación de balón 90 han subido 82 puntitos que no mucho más lo pueden subir porque es una bestia es un jugador que tiene 25 años es joven sube este nivel 29 así que muy bueno me parece un jugador muy buen salento pero es una bestia es una bestia realizador de ascendente marcaje después acrobático capitanía le pones espíritu de lucha y es una bestia chicos ahí está muller el que nunca hace nada que nunca hace nada y siempre está ahí fijaros su mapa a la derecha jugó en todo sitio pero de lateral y central es que es brutal 10 por si dicen que no juegan en un sitio y juegan todos y en todos lados regole a 78 es muy pesado muller jugador de tipo de señuelo se ofrece a todo para que todo no vaya a él y después final te la lía actitud ofensiva 96 siempre está el ataque su chetada no es muy grande pero que es muy completo lo que tiene muller muy muy completo no es muy rápido pero va muy bien habilidad de estilo un montón y siempre en la banca porque te das ligar donde sale siempre y bueno es muller un tío que tenía 31 años que no es joven pero es buenísimo la champion de este último parte esta última champion no sé si fue el premio al partido contra el barça se llevó el mvp del partido fue muy bueno y que es el partido contra el barça salió muy muy bueno entre líneas así que en 28 me refiero goreca ahí está pedazo de jugador madre mía completísimo tiene velocidad tiene altura tiene potencia de tiro tiene un pase resistencia tiene contacto físico tiene algo de equilibrio es una bestia es buenísimo de área área sin combustible tiene un montón de habilidades y lo tenéis le falta pasa el primer toque todo no le falta para ser abierto que perdonarme que es lo bueno que tiene cabeceado es que es brutal yo tiene el 20 y el brutal nivel 30 sube aceptada no es muy grande si di cuenta un dos puntos por estar pero es que es buenísimo es que no lezca los hechos aquí están los mejores davis fijaros su avión es un avión noventa y una aceleración extraventura velocidad y 97 de aceleración es espectacular chavales es brutal buenísimo chicos muy 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 bueno muy bueno yo lo tengo y va muy bien hasta en c pero como está en b lo pongo siempre y hay 30 aceptados de peces acrobáticos muy rápidos de arriba es muy muy peligroso muy peligroso le falta pase raso porque se puede jugar el lateral pero es que es muy pesado tío sube este nivel 46 chavales cuidado este bicho raco y nos vamos a la juve gente cuidado que la juve que también tiene calidad y bueno como no como no quien va a estar aquí el bicho aquí tenéis chavales al máximo goleador de la champions en toda la champions de historia con 132 goles superando al gran supuestamente dios messi ahí lo tenéis 719 goles para que os sepáis en la champions y este 132 a ver quién supera eso a mi tuya 750 cuál es el cabrón de su carga en la liga en la liga muy bueno yo soy yo lo recomiendo delantero de extremo izquierdo la pondría pero si te sentes mucho por la derecha para que remate pero más de delantero es muy pesado muy peligroso muy bueno la realidad 7 de 8 que si no ponen 8 de 8 del negro 35 que tiene pero es que es brutal tío es brutal para mí es el delantero más completo porque es muy completo porque tiene algo de velocidad tiene potencia tiene salto tiene golpeo en falta también que piensan que falla mucho falta y tiene más goles de falta que messi sino mirarlo realización 92 con la de 94 va muy bien salto el 97 es el más completo eso es el más completo porque tiene contacto físico 88 tiene equilibrio tiene resistencia es el más completo que ahora inspirar en avanzar negateando tiene una universidad el pase raso y tiene pase de 64 para ser enviado tiene otras estrellas y después tiene pases bombeados buenos es que es una bestia el más completo tiene algo de agresividad y después sus habilidades que le falta pasa el primer toque es lo malo que es verdad no lo tiene pero espíritu de lucha que tenía en penalti no falla casi nunca tiro a la distancia cabeceador es muy bueno es muy bueno ronald 87 es brutal chesley gran portero un porterito de 30 años 1 95 muy grande el cabroncete patadón por bajo de chesnik portero ofensivo para mucho yo lo tengo también para bastante estancia ahora así que sus habilidades que han subido fijaros de pegar le han puesto 5 puntitos que está bastante bien 2 por lo demás 2 o 3 puntos por lo demás y pez de porterazo patadón por bajo es muy bueno sin ram 6 jugador de huecos y el incombustible ya tiene 30 años pero no va no va mal no es muy rápido pero es muy completo porque tiene un buen pase raso 50 todo lo que está haciendo el campo del control de balón de convención de conservación va muy bien y el jugador de huecos y lo tenéis tiene mucho regate mucho pase poca velocidad poca fuerza y poca defensa pero vamos no va mal yo siempre cruzaba muy bien ram si no voy a 5 de 8 pero por ejemplo inspirar fijaros dos estrellitas en pase bombeado en pase raso y su habilidad después lo tenéis yo le pondría pase ya sabéis pase al primer toque lo mismo centro tiene que tener siempre pasa primer toque por lo tienen casi todos casi todos lo tienen es así morata el que quiere jugar en todos esos sueños juegan todos sus equipos más falso que una moneda de tres euros que sube 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 jugar en el madrid sube jugar en el activo madrid también el chelsea también es su sueño igual todo el equipo ese sueño en la soya con todo eso aquí falso es nota así que bueno aquí puede que sería alguien creo que está sobrevalorado en la sensación española es un matado y bueno pero si es muy rápido tres poquitos por esta regularidad 5 de 8 1 90 prácticamente mide buena resistencia tiene mucho a estar regateando habilidades pues prácticamente delantero centro hacia la manga y si es donde es bueno ahí sí es donde bueno yo siempre pienso más en una parte que de primeras partes y poco más de hombre cabeceo bueno vale chicos arthur ahí lo tenemos me parece muy buenos jugadores joven de 24 años sube también el 31 no está jugando mucho ayuda pero bueno ahí está jugando y creo que sigo con él el barça en soltarlo de área área buen pasará sobre un pase bombeado tiene muy buen control de juego yo lo veo más organizado que más de área área para servir todo que pasa en profundidad es que lo que tiene es que tiene mucho de mucho de este jugador de este juego de organizador toca 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 venga no de área área así que pero bueno no está mal buen jugador y bastante completito no vamos a por uchi aquí la bestia ya se despeda con 33 años pero es buenísimo 1 90 yo nuevamente me parecía es letra de arriba me refiero de cabeza no se quita pero un balón tiene un pase bombeado buenísimo que hay que pegar un cambio de juego y va perfecto jugado y muy plano pero justo para que no llegue el rival estaba adelante buen pase raso buen pase bombeado lo he dicho yo antes creación es va muy bien chavales de un serio mancha lento es buenísimo corta muy bien y después tiene para ser que va a ser central pase profundidad para ser patado por abajo es buenísimo la verdad es muy 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 danilo en la tierra de izquierdo el 3 el brasileño juega también puede estar aquí lateral derecho jugar en por la izquierda equivocado y bueno yo igual lo pienso que 86 mucho está sobrevalorado no es muy bueno algo flojo flojito es fijar su habilidad lo tenéis y bueno no hay nada que decir ahí tenemos a culese beach o q q lucevski mejor dicho extremo derecha este jugador es joven una promesa de la juve 47 de niveles que sube el coleguita se pone a tomar por culo a la móvil zurdo así que es buenísimo este chico va a ser muy bueno se ponen muy bien de puntos cierra ya tiene dos estrellas de avanzar regateando y una serie de pase raso dos o tres puntos por estar pero para este chico se lo subís brutal brutal fiar su habilidad de pase abierto que pase en profundidad así que tenéis chavales aquí tenéis la gran la gran chetada o queréis o gran cantidad vamos a darle a a divala vamos a verlo si queréis normal y le damos no hace falta verlo y aquí está divalita bueno creo dar mes y después de la moto del valle así sucesivamente mandando y hasta los partners regalándolo y ya está a mí no me gustan este juego no es con el cuidado de juego aparte desde el futuro mes y así que no es malo pero va y creo que no es para tanto así que está divalita jugador joven de 27 años y bueno se dé y ves que dos de juegos que me gusta que vas también a campo a recibirte y te digo a las ticos a que le haga falta que juegue con él y le caña a mí no me gusta el equipo que tengo no me hace falta vale gente que tengo casi 400 mil gps vamos a tirarle aquí a ver que toca gente vamos a ver que nos toca a ver si hay alegría de la vida alegría del querer alegría del humilde alegría del saber venga se va a europa eso es rusia una plata una plate se da crash no dar a esta liga rusa bueno y luego no te viene esto muy bien por si los quieres poner para otro equipo o de entrenador para dar al jugador que quieras subir tienen bien para eso y como los gps los conseguimos jugando viene genial el que tenga por ejemplo gente que tiene 800 mil gps o un millón de gps puede vaciar la caja la vacía te quedas con todas las líneas que tienes ahí arriba y refuerza del equipo hay gente que vacía la caja guarda el dinero para vaciar la caja venga españita vamos remete del barça zurdo un titi un titi no es el 11 de embele de 10 de los gilipollas de embele chavales pero no tenía es 10 y 2 zurdo oye mira el lesionado embele el clóbulo que este muchacho tío que desperdicio con las lesiones y lo mal que se cuida tío joder colega de embele daría garcía y muto esto viene genial por si quieres poner entrenador que tengo otros tres y encima te dan recuperación de resistencia viene genial o te dan por ejemplo familiaridad vamos allá no gasten un caos de 50 monedas de my club para esta puta mierda no se os ocurra vamos venga españa también otra vez vamos otra negra venga vamos 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 hoy un diestro otra negrita quieres el señor patata busquets porque ya no se acabó ya se acabó su momento se acabó su momento esto es un matado ya ya no ya no porque encima su físico no la acompaña así no sé como una mierda de medio del centro campo con lo que era este muchacho que cortaba todo así que pero bueno ahí está recuerde refuerzo así que bueno ahí tenemos busquets por si quiero mejorar a un jugador un año y lecuy chavales venga otra negrita más y resistencia recuperación más 5 vamos 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 venga aquí gente se va a italia venga una plata un oro que es de oro esto nos da la pela patata no pensar que era danilo alessandro oro no está mal ha bajado mucho ya pero era muy bueno tío danilo rod radoja perdón y alberto moreno vale 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 venga hay que mirar mejora de familiaridad te va dando resistencia te va dando cositas oye te viene genial para mejorar tu equipo principal y los capelos recuperas siempre si formeas si juegas con los equipos que nunca con los que tienes ve como digo yo juveniles con un telacón vas consiguiendo monedas y siempre vas jugando dinero pues ahora lo gastas poco una plata este es del eibar ser y enrique no se parece nada al de la foto yo no entiendo esta gente de konami de donde sacan ese pelo y sacará de ser y enrique aquí a al de la foto tío me cago en la leche eso se parece en nada tío es otra persona jajaja si es otra persona tío es que de cojones a la espiral y soldado clásico soldado venga vamos a tirar otra vez vamos venga con a mí venga con a mí tú puedes españa venga vamos otro hombre vendí muy buen vídeo hace un chico interesante de futuro de fútbol muy bueno parte muy humilde este viene abajo del todo vendí eh porque tuvo una lesión de creo que fue de clavícula y le dijeron que no puede jugar más de fútbol eh chavales y mira dónde está el tío eh fijaros como se recuperó y mira dónde está ahí un ascendido muy rápidamente como ya subiendo y mira dónde está el madrid esto es un tercero y todo este chaval muy bueno tío solamente por ese logro vale un montón y voy a tirarle ahora aquí chicos que quiero que... quiero tirar el Bayern el Bayern es interesante más que cualquiera el Bayern o la Juve ¿no? el Bayern, el Bayern vamos a que nos toca el Bayern chavales venga vamos con Amaco oye Neuer no me vendría mal a mí Neuer no me vendría mal a mí Neuer la verdad es que se agradecería con a mí yo la verdad es que te lo agradecería Diestro... ¿quién es Müller? ¿puede ser? tengo la pinta ¿eh? o Sule ahí está Müller es que con su forma ya de pie y todo tío es que es Müller ya tengo otro Müller ahí está con 31 añitos 86 y mire, pesa que era más bajo tío joder qué bicharraco ahí tengo a Müller chicos muy pesado yo creo que es un jugador muy bueno tío son jugadores que están infralorados y al final son mejores de lo que parece no hace nada a Müller y te mete un gol o te da el pase de gol dos pases de goles vamos allá vamos a ver quién nos toca vamos chavales venga vamos va 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 Zurdo Davies que tengo otro para chetarlo chavales este sí este sí este sí Davies Davies buenísimo tío buenísimo quiero que ver cuál es mejor el que tengo este pero creo que es mejor el que tengo el otro el chetado que este vamos a verlo gente y el último vamos a ver quién nos toca gente vamos a ver quién nos toca chavales venga vamos gente diestro este quién es tío ahora me pilla ahora me pilla ahora me pilla uy Shule Kimmich hostia de puta madre tío me encanta porque tengo un normal creo ahora tengo este sí Kimmich me encanta tío me encanta me encanta me encanta me encanta buenísimo muy bueno yo he hecho mucho menos atrás del hecho y eso que tengo ahora Juan Bisaca que va muy bien cuidado Bisaca va muy bien chavales así que esto es todo gente aquí tenéis este novedades del Club Selection chavales suscribiros dadle a like gente y ya sabéis aquí estoy cuando queráis un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chavales chao gente